Con cinco minutos para una exposición libre, de lo que entienda es relevante para el conocimiento de esta comisión y cinco minutos de preguntas opcionales que tienen los diputados miembros de esta comisión. Aquí abajo hay un cronómetro para llevar el control del tiempo. Le solicitamos que sean precisas en las respuestas para poder utilizar bien este corto tiempo que tenemos. Gracias. Gracias por darme la oportunidad. Buenas tardes a todos. El presidente de esta comisión, el diputado Rogelio Alfonso Genao y demás integrantes diputados de esta comisión. Gracias. Gracias a Dios por permitirme estar aquí en este momento y dame la oportunidad. Mi nombre es Elsa Peña Peña, nacida en Luperón, Puerto Plata. Gracias. Le doy la gracia a la Universidad Católica, le doy la gracia a la Universidad Católica Santo Domingo, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a los clubes NACO, como al Club Paraíso y Jarabacoa. También soy miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. También soy miembro del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana. Mi formación es contador público autorizado. Tengo de experiencia más de 40 años trabajando en la institución, como el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, la Dirección General de Impuestos Internos, el Ministerio de Salud Pública y la Contraloría también. También como docente tengo más de 20 años. Soy profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Católica Santo Domingo. También imparto docencia en diversas maestrías, en la de contabilidad tributaria, en la de auditoría interna y también le doy clases en la gerencia moderna del área de la salud. Esa maestría se le imparte a los médicos y a las enfermeras y de analistas. Tengo también varias maestrías, entre ellas tengo contabilidad tributaria, administración pública, tengo gestión y docencia universitaria, tengo gestión y auditoría y finanza, que estudié con doble titulación a la Universidad del País de Valencia, España. Tengo también investigación científica, una maestría, porque asesoro, tese, investigo, soy jurado. También tengo un doctorado en procesos sociales, políticos y económicos, con fines de que me falta presentar la tesis, pero por el COVID no he ido a la Universidad del País Vasco a presentar mi tesis. También estoy certificada de control interno, que son los estudios COSO. También tengo unos ciertos logros, que son que se le da a la Universidad Autónoma, como he sido la mejor coordinadora en el año 2014 de los programas de auditoría. También fui seleccionada dentro de las nueve facultades que tiene la Universidad, como la maestra del año 2016-2017. Es un premio que le da el Consejo Universitario a los profesores. También de mi facultad soy la presidenta del Comité de Ética, por si hay algún tipo de conflicto entre lo que es estudiante o profesor o docente. También dentro de mi trabajo, de mi experiencia, tengo para decirles que he trabajado, cuando trabajé en el seguro, que tuve cargos gerenciales que están ahí en mi parte curricular, trabajé haciendo acuerdos con empresas e institución antes de la ley 8701, también trabajé en la ley 8701 con el equipo que trabajó en ella, también trabajé en salud pública con los programas antes de la ley 340, de depurar lo que es conjuntamente con los auditores internos, todo lo que son las empresas, viendo la localidad, su RNC, todos los productos que verdaderamente se iban a comprar para uso de los hospitales. Trabajé también en el catálogo de cuentas que se utiliza para elaborar lo que fue los estados financieros del Estado, contabilidad gubernamental, o sea, en el área de la salud había que codificar qué se compraba, qué se iba a hacer y todo, y muchas veces el auditor no tenía, pero como ya yo venía de, tenía mucha experiencia en el área hospitalaria, que había pasado como auditora, me tomaron en cuenta para trabajar. ¿Por qué quiero ser, verdaderamente, pertenecer a la Cámara de Cuentas? Para ya terminar, verdaderamente es realizar y verificar lo que son los trabajos, por mi experiencia que tengo, tanto en el área de auditoría como financiera. Verdaderamente lo que es la eficiencia y la eficacia, devolver la confianza y la credibilidad del Estado dominicano como a los ciudadanos, que sepan qué es la Cámara de Cuentas. Darles seguridad y transparencia y evidencia y publicar y mejorar lo que es la parte de la tecnología. O sea, es una parte muy importante que debe, porque la ley está ahí, es muy clara y tiene todas las facultades que le da para los miembros de la Cámara de Cuentas. Muchas gracias por todo. Cualquier pregunta me la pueden hacer. Bien. Señora Elsa, usted, su currículum es muy robusto en cuanto a la parte y la experiencia que tiene. ¿Qué cree usted, a qué se debe, a qué cree usted que se debe la baja cantidad de auditorías que tiene la Cámara de Cuentas en los últimos años? Como auditora, ¿qué le parece, a qué se debe? Bueno, una, hay que visualizar la cantidad de auditores que ellos tienen en el departamento, es lo primero, y la preparación que tienen cada uno. Son muchas instituciones. También, dentro de lo que es, si no hay una comunicación, un enlace, lo que es la contraloría, con todas las demás instituciones, cada vez que sucede algo, se pueda visualizar tecnológicamente, les facilita lo que es una toma de decisión. Y así, cuando yo voy a hacer el cierre del año, o sea, la empresa va a hacer el cierre, automáticamente, cuando voy a revisar, ya sé y voy directamente donde están las debilidades o alguna anomalía que hubo o algo que no se informó de acuerdo a lo ejecutado para yo tomar una decisión. Bien. Tiene la palabra la diputada Sonia Agüero. Licenciada, para mí es un honor poderle entrevistar con ese currículo que usted tiene tan amplio y esa vasta experiencia. Gracias. Yo quisiera que usted nos diga si, aparte de que ya usted ha explicado ampliamente casi todo el proceso, si usted cree que en este momento la Cámara de Cuentas cuenta con los técnicos necesarios y la logística necesaria para hacer un buen trabajo. Y si usted llegaría a ser escogida, ¿qué usted haría para la parte tecnológica en esta Cámara de Cuentas? Bueno, mira, una de las cosas que yo, por ejemplo, como ya miembro de la Cámara de Cuentas que haría, sería evaluarlo. Primero vamos a evaluar qué yo tengo y luego de ahí entonces voy seleccionando y voy haciendo equipo de trabajo de acuerdo a cómo ellos estén preparados para mandarlo a diferentes instituciones. Por ejemplo, hay algo que aquí no se está auditando y usted no sabe qué está sucediendo en los ayuntamientos. En los ayuntamientos hay muchísimas cosas que la Cámara de Cuentas que tiene la facultad no le está haciendo. Otra de las cosas que hay es que se debe de hacer como impuestos internos tiene, que está entrelazado tecnológicamente con toda la información. Entonces, automáticamente con un buen sistema me llega toda la información y de lo que yo te transferí trimestralmente para tú ejecutar ese gasto. Entonces, yo debo automáticamente de ver si tú hiciste qué quedó con ese dinero y qué se va, y qué se va a hacer, escúseme, y por qué no se hizo el trabajo, sea un puente, se hizo no hay una compra, una remodelación, algo, antes de hablar. Entonces, yo le digo al auditorio, ¿por qué tú dejaste pasar eso? Pero hay automáticamente, yo siempre he dicho la ley es clara, pero uno debe de tener algo. Si yo te transfiero trimestralmente para tú ejecutar el gasto, infórmame qué tú hiciste el primer trimestre. Y así hay más confianza, inmediatamente publicamos. No tengo que esperar el cierre, pero es la tecnología lo que hay que, ahora mismo. Bien, tiene la palabra el diputado Pedro Martínez. ¿Puedo tomar un chile de agua? Claro. Toda la que quiera. Bien. Señora Elsa Peña. Sí. Indudablemente, la Cámara de Cuentas se encuentra bajo un cuestionamiento tenaz de amplios sectores de la sociedad. Entonces, eso quiere decir que existen déficis. Desde su punto de vista, esos déficis son de conocimientos, o de técnicas, o son déficis en el aspecto moral, o son déficis en el carácter de lo que conduce en la institución. Yo diría, mi opinión, que más es administrativo y comunicativo, que es la parte que debe de haber. Porque si somos un equipo y estamos trabajando, y se trabaja, se debe de hacer, la ley es muy clara. La ley te dice lo que tú debes de hacer. Debe de informar inmediatamente sucede el hecho. Si usted no lo informa, o alguien no está de acuerdo, debe, pero es administrativamente y comunicativamente. Yo creo que hay muy buena, muy buena persona ahí. No cuestiono la moral de nadie por ética, ni nada, porque para yo hablar y decir algo de alguien, tengo que tener evidencia, tengo que tener pruebas. Si yo no la tengo, no puedo hablar de moral de nadie. Yo tengo que ver el hecho. Bien. Tiene la palabra el diputado Luis Sánchez. Gracias. Con su experiencia, presumo que han pasado por sus manos miles de empleados, subasternos. Muchísimo. Muchísimo. ¿Cuántos de esos están presos? Usted asumió la posición de decir, ese tiene que ir a la justicia. No. Nunca. O sea, gracias a Dios no, porque una de las posiciones que tuve que solicitar que me cancelaran, fue porque no acepté, no firmé un expediente, y mejor preferir para que me dieran mis prestaciones laborales, firméme, pero no. Ninguno de mis empleados, porque siempre estoy atento a ellos. O sea, la observación, y usted nunca confiar en nadie. Es la parte más importante. Bien. Hasta de la sombra, yo le confío. Bien. Tiene brevemente el diputado Aquilino Cerata. Buenas tardes, licenciada Elsa. Leyendo su hoja de vida y viendo también su gran experiencia de Estado que usted tiene, porque ha pasado por muchas instituciones, me gustaría saber si de usted llegar al pleno de la Cámara de Cuentas, si usted sería independiente. Muy independiente, porque hay un principio que nosotros tenemos, que es la independencia, independencia sobre todo, tanto mental como físico, emocional y todo, y tener credibilidad. Si usted dice una cosa, que esto es rojo, yo lo tengo que mantener hasta la última consecuencia, lo que sea. Pero tengo que tener verdaderamente credibilidad en mí, en el pueblo, en el Estado y en todo. Yo no puedo desconfiar de nadie. Bien. Muchas gracias, señora Elsa. Su expediente queda para la valoración de esta comisión. Gracias a todos.